Hola amigos de Blu Radio, pues les cuentamos que luego de viajar 100 kilómetros desde Cali y navegar 40 minutos por el Pacífico, llegamos al Parque Nacional Uramba, Bahía Málaga, en el Valle del Cauca, uno de los sitios más biodiversos del país, para acompañar a las comunidades a hacer un monitoreo de ballenas y huartas que, como cada año, llegan a estas cálidas aguas a reproducirse y a tener a sus vallenatos. Nuestra primera parada fue en La Ocana, donde conocimos de la mano de la CBC el trabajo de las comunidades por el medio ambiente. Allí se crearon dos nuevos viveros para repoblar de manglar las zonas costeras y frenar el cambio climático. 5.000 de estas plantas pueden salir de este trabajo en cada temporada. Posteriormente, acompañamos a la comunidad de Chucheros, donde celebraban la creación del plan de manejo del Parque Regional La Sierpe. Los habitantes de esta zona de Buenaventura trabajan para proteger más de 25.000 hectáreas. El baile, la música, se unieron porque en este sitio se cuenta con 360 especies de aves, 114 especies de reptiles, 99 especies de crustáceos, 95 especies de murciélagos, 70 anfibios, entre muchos más. Finalmente, Blue Radio agarró una lancha y se fue mar adentro para monitorear a las ballenas yubartas, y en pleno altamar comenzó el espectáculo. Estos enormes cetáceos, que pueden medir hasta 17 metros y pesar 36.000 kilogramos, viajan desde la Patagonia chilena a disfrutar de esta salacuna natural y dar un show de brincos y soplos junto a sus crías. Recordemos que se debe mantener como mínimo 200 metros de distancia para observar adecuadamente nuestras ballenas, que no se sientan perseguidas, que no se sientan acosadas, más aún si están con sus crías, y que el avistamiento no dure más de 30 minutos. Fue especial, ¿no? Saltaron, se mostraron. Yo creo que es especial, ellos se mostraron, hubieron varios saltos, logramos ver varias de sus ballenas con sus crías, y sobre todo, observamos que todos los turistas están cumpliendo con todo lo establecido para protegerlos. Cabe resaltar algo, estas ballenas tienen un cántico especial, los machos pueden hacerlo entre 15 y 20 minutos sin parar, además, pueden nadar entre 8 y 15 kilómetros por hora. Se estima que son más de 2.000 las ballenas que llegan en esta temporada al Pacífico colombiano, eso lo hacen desde que inicia el mes de julio hasta octubre, haciendo de este destino uno de los más visitados por turistas de todo el mundo. Luego, los gigantes animales se devuelven con sus bebés a su hogar en la Antártida.